Se levanta la sesión. Sin que nadie lo saludara. Así se observó al canciller Denis Moncada tras concluir la sesión del Consejo de Seguridad celebrada este miércoles en la ONU. Y es que para los excombatientes históricos del FSLN, Dora María Telles y Hugo Torres, el régimen Ortega Murillo está solo ante el mundo. Prueba de ello fue que hasta el propio representante de Venezuela en la ONU durante su intervención dedicó todas sus energías a defender a Nicolás Maduro y no a sus aliados en Centroamérica. Pues lo que vimos hoy es un otro golpe al régimen de Ortega y el aislamiento total en que estaba. Bueno, Venezuela ni siquiera llegó a defender a Ortega, llegó a defender a Maduro. ¿Verdad? Es una cosa... Es decir, Ortega se fue con unos aliados completamente inconsecuentes también, ¿verdad? Nicaragua lo vimos hoy en la figura de Daniel Ortega el régimen de Daniel Ortega flaco y enclenque ante la comunidad internacional sin argumentos. La misma defensa que hizo el representante de Venezuela parecía más una defensa de Nicolás Maduro que de Daniel Ortega. O sea, que ocupó el escaño y los minutos de su intervención más para hablar de Venezuela que para hablar de Nicaragua. Creo que hoy presenciamos una derrota contundente, una derrota más del régimen de Daniel Ortega. Mientras el distante discurso del representante venezolano en relación a la crisis en Nicaragua fue evidente, la mayoría de países que intervinieron durante esta reunión en el Consejo de Seguridad de la ONU pidieron, entre otros puntos, la urgente desarticulación de los grupos paramilitares, lo que a juicio de Violeta Granera del FAP, esta sería una nueva oportunidad para que el Ejército desarme a estos grupos irregulares. Están de alguna manera haciendo una advertencia sobre el rol que debe jugar el Ejército en no permitir que se siga masacrando al pueblo de Nicaragua y en no permitir que existan grupos terceros armados, como todos sabemos, que es absolutamente inconstitucional y también en contra de todos los tratados internacionales de derechos humanos. El respaldo de la comunidad internacional al inmenso clamor del pueblo fue mayoritario y contundente durante esta reunión histórica que lleva hasta la instancia más alta del mundo la crisis de derechos humanos que atraviesa el país desde abril de este año. Ana Laura Sequeira, 100% Noticias, El Canal. ¡Gracias! ¡Gracias!